Y no vuelvo a otro mundo y no olvido de ti Perdóname si no olvido de ti Y seas trono de sonido Y no vuelvo a otro mundo y no olvido de ti Perdóname si no olvido de ti Y seas trono de sonido Y no vuelvo a otro mundo y no olvido de ti Perdóname si no olvido de ti y 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